Música Y que ya los valientes hacemos nuestro canto con vida y nación Y de pronto a los pasos tendremos nuestro indigno glorioso Jesús Salva el pueblo que temido y fuerte a la guerra a morir se lanzó Cuando el médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Música Salva el pueblo que temido y fuerte a la guerra a morir se lanzó Música Uno, dos, tres Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus hogares Hola tía Carmen Hola tía Raisa, hola queridos padres, ¿cómo están? Espero que estén bien porque hoy tenemos un día cargado de muchas actividades Vamos a aprender, a cantar, a jugar, así que no esperemos más Vamos a iniciar Perfecto, vamos a comenzar Música El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor, porque en mi mente a clase jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora El momento llegó, de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor, porque en mi mente a clase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la luchera que nos valte, llena de huesitos Mis niños, mis niñas, familia Cada día trabajamos en equipo, pero hoy vamos a continuar trabajando juntos Hoy vamos a hacer un viaje imaginario, sí, un viaje imaginario Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? No se preocupen, que en unos minutitos van a saber También vamos a aprender cuáles elementos necesitamos para ir a ese viaje Y también sobre las emociones, sí, esas emociones que ahora mismo te las voy a mostrar Lejitos, lejitos, lejitos el COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos el COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manténernos sanos, es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos, niños, ¡vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien tus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Tía Carmen, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos un paseo imaginario ¿Imaginario? ¿Cómo hace imaginario, tía Carmen? Un paseo imaginario Imaginar es pensar, es conectarse con los ojos cerrados Creer que lo que queremos hacer está, aunque no esté en el momento O sea, por ejemplo, que si yo quisiera ir a un lugar Y no puedo, pero puedo imaginarme En tu mente lo imaginas Cierra los ojos y piensas en eso Y lo estás imaginando Ah, ya sé Ya sabes lo que es imaginar Sí, ya sé, tía Carmen ¿Te gustaría comenzar a hacer ese paseo? Me encantaría ¿Qué es lo primero que debemos hacer para comenzar? Lo primero que debemos hacer es cerrar los ojos Mis niños, concentrarse, relajarse Mis niñas, sentaditos, todos en casa A escuchar lo que vamos a hacer Solo tienen que cerrar los ojos Y comenzar a dejar volar esa imaginación Ok, yo voy a cerrar mis ojos Y en lo que cierran sus ojos Vayan pensando ¿Ustedes habían hecho antes un paseo imaginario? ¿Habían viajado antes fuera de su casa Sentaditos en una silla sin moverse? Este es el momento de comenzar a hacerlo Viajar Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho Pero los que no lo han hecho No se preocupen que hoy vamos a aprender Simplemente es dejar volar nuestra imaginación Tía, ¿ya estás dejando volar tu imaginación? Ya, ya, ya estaba lejísima Tía, Carmen Me imagino que sí Todos están sentados ahí, tía Esperando este momento Con sus ojos cerrados Mira esos niños y esas niñas Sentaditos, imaginando Listos para escuchar lo que yo voy a decir Lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos ¿Se acuerdan? Cierren sus ojos Cierren sus ojos Lo siguiente es escuchar mi voz Van a imaginar que van caminando Vamos a imaginar que vamos caminando Así, al pasito, suavecito Disfrutando de un camino largo Así mismo, tía, sé que te estás concentrando Y en el fondo del camino Nos espera una guagua o un autobús Y allí nos vamos a colocar en un asiento bien cómodo El asiento que más te guste Al lado de la ventana Para que disfrutes junto a tía Raisa Y junto a mí este hermoso viaje El conductor nos estaba esperando con una gran sonrisa ¡Qué bien! ¡Qué feliz! Hola, señor conductor Salúdenlo levantando la mano sin abrir los ojos Seguimos imaginando Y en el camino El conductor decide comenzar el viaje Enciende su medio de transporte Y comenzamos a disfrutar del panorama Estamos viendo todo, 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 todo Todo está muy lindo Despejado El cielo azul ¿Ven cómo se ve el cielo azul? Cierren sus ojitos ¡Ay, qué lindo está ese cielo azul! Sigan imaginando Las mariposas Las flores ¡Wow! La brisa suave que nos pasa ¿Sienten la brisa? Yo sé que la están sintiendo ¡Qué lindo viaje estamos haciendo! El paisaje, el camino, la trayectoria Todo está muy, muy bello Y ustedes están disfrutándolo Junto conmigo, la tía Raisa En el asiento del autobús ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es compartir! Llegamos al lugar Abran sus ojos ¡Wow! Tía Carmen Pero yo me trasladé como si fuera a otro planeta ¿Te trasladaste a otro planeta? Sí, ¿por qué? O sea, me concentré tanto en cada detalle Que tú decías que yo me llevé el transporte para otro lugar ¿Y recuerdas en ese transporte quién te acompañaba, tía Raisa? Bueno, tía Carmen Tú me acompañabas Y algunos niños Y el conductor ¡Muy bien! Esas eran nuestras compañías ¿Ustedes lo recuerdan? ¡Sí! ¡Qué bien que lo recuerdan! Ese viaje es muy bonito Pero si nos tocara viajar de verdad Tía Raisa Niños y niñas Si nos tocara viajar de verdad ¿Qué tipo de alimento llevaríamos a un viaje tan lindo así? Un camino con un paisaje hermoso Bueno, tía Carmen Va a depender Si voy solo O voy acompañado En esta ocasión íbamos Con dos amiguitos Por ejemplo Entonces yo llevaría galletas Para compartir Pero Antes de compartir Recuerden Que deben higienizarse las manos Antes de tocar los alimentos Y Durante ese viaje Llevarías galletas ¿Y qué más llevaríamos? Frutas Frutas Tía Raisa Y Llevarías galletas Frutas También ¿Algo más? Jugos, tía Carmen Para refrescarnos Cuando nos dé usted agua también En el viaje imaginario Ustedes se pueden llevar todo lo que quieran Pero si nos tocara de verdad viajar También pueden llevarse lo que gusten ¿Sabes, tía Carmen? Que compartir es muy lindo, tía Carmen No tenemos No tenemos que ir a ninguna parte En este tiempo Porque estamos en COVID Entendemos eso Es temporada de COVID Pero Podemos cerrar nuestros ojos Como lo hicimos ahora E imaginar El viaje Lograr Irnos A ver un paisaje Disfrutar Del panorama Cerrando simplemente Nuestros ojitos Sentado en una silla Cómodamente Imaginar el lugar Que queremos estar Es igual, tía Carmen Así como los cuentos Cuando están leyendo un cuento Uno se Como que se Transporta A ese lugar Donde están Donde están Narrando la historia Así es, tía Recuerden, niños Que ustedes Pueden ir al lugar Que ustedes quieran Y dibujar Lo que ustedes quieran Del paisaje Que disfrutaron En su imaginación Lo importante es Que lo hagan siempre Con alegría Con entusiasmo Y que compartan Con la familia En esta ocasión Tenemos este viaje El autobús La mariposa Todos los elementos Que vimos en el viaje Mírenlo aquí Mis amores Ustedes También pueden crear Su dibujo No olviden Tía Carmen Ponerle su nombre Y guardarlo Donde ¿Donde? Así es En la caja de evidencia Para que luego Se lo muestren A su maestra Cuando se lo solicite Escojan el elemento Que quieran Del paisaje Y muéstrenselo También a los padres Y a el tutor Que te está acompañando Porque cada día Aprendemos algo nuevo Pin Dime, pon Pellízcame Que te pellizques Sí Ok ¡Ah! No tan fuerte Pin Lo que pasa Es que quería saber Si estaba soñando O imaginándome Todo esto tan lindo Ay sí Esto está muy lindo En un momento Pensé que era mi imaginación De que yo estaba aquí En el campo Con mi mejor amigo Tú Ay qué lindo Qué lindo Esas palabras Que me acabas de decir Ay de verdad Sí Te quiero mucho Pin Yo también te quiero mucho Y quiero mucho El campo Y tu imaginación También es muy grande Viste Yo me creía Que yo estaba imaginando ¿Y qué te imaginas? Yo me imaginé Como que yo estaba En el campo Contigo Y resulta que es de verdad Sí Pero me gustaría imaginarme Como Como que estoy comiendo Mango Encima de la mata De mango Sí Eso se puede imaginar Porque la imaginación Es muy grande Como el campo Tan grande Ufff Más grande Es la imaginación Ay Ya sé Vamos a jugar A que nos imaginamos cosas Ok Vamos a jugar eso A ver Comienzo yo Comienza ¿Qué uno puede imaginarse Que hay en el campo? Di Dime algo No di tú Ah Vamos a imaginarnos Que hay vacas Blancas Con pintas negras Qué lindo ¿Se parece? Sí, 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 sí Sí, es verdad Ahora tú Ahora tú Ahora tú Bueno Yo me imagino Que hay Que hay Que hay Una estación de tren ¿Cómo? Ahí es bonito ¿Sabes qué me voy a imaginar yo? ¿Qué te vas a imaginar? Me voy a imaginar Que hay Que el campo es grande Y que tiene Que tiene Muchas casitas con zinc Ay, sí, sí Ay, me gusta Y cuando llueve Sí Cuando llueve Porque entonces se forma Un arco iris grande En el campo Ay, sí Tú sabes que yo me quiero imaginar También ¿El qué? Como que yo Me mando corriendo Desde la loma Por encima de todas Las matas Caminando Como hacen En las películas de karate Ay, sí Eso es chulo Imaginarse eso Eh, mira Entonces ¿Qué? ¿Tú sabes una cosa? ¿Qué? La imaginación Es tan grande Tan grande Que ahora mismo Me estoy imaginando ¿Qué? Que me estoy comiendo Un pedazo de pollo Yo quiero Dame Yo quiero ¿Tú quieres? Sí Imagínatelo Para que lo quieras Pues me estoy imaginando Que me estoy comiendo Ese pedazo de pollo Con víveres ¿Qué víveres? ¿Yuca? Yuca Ñame Cocinado en un fogón Tú sabes que es un fogón ¿Qué es un fogón? Un fogón Son tres piedras Pin Con leña Pero mírame para acá Ah, perdón Mira Con leña Y fuego No ha jugado a ser cocinado Ay, sí Vamos a ser cocinado Sí, en el campo Pero vamos a imaginarlo Porque no podemos bregar con fuego Porque somos niños Porque somos niños Tienes razón Mamá y papá Que lo hagan ahorita Ay, sí Nos imaginamos ahora Y nos llenamos con eso Pero después nos llenamos de verdad Yo me quiero llenar Con un moro de guandule Con pescado con coco Ay, pero está pidiendo mucho Y aguacate Yo creo que yo tengo hambre Yo también tengo hambre Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a imaginarnos lo mejor Bueno, está bien Pero vamos a hacer algo Vamos a buscar Otro espacio aquí en el campo Y en mi mochilita Vamos Yo tengo una galletita Y la compartimos Y comemos algo Mientras vamos a otro sitio bonito Hay muchos sitios Muchas cosas que explorar Alta, sé que vamos a imaginarnos Ahora ¿El qué? Vamos a jugar Que somos boy scout Ay, sí Los boy scout somos Sí Somos boy scout Ok Yo soy boy Y tú eres scout Y que tenemos Una casa de campaña Donde jugar Y hacemos fogata La fogata, sí Y todo eso Sí Y sabe que niños diseñan mucho ¿Qué? Hacer nudos con soga Ay, sí ¿Y para qué sirve eso? No, para aprender Porque tú Tú puedes aprender muchas cosas Hacer muchas cosas Como una sola Diferentes nudos Sí, diferentes nudos Ay, me gusta, me gusta Te sirven para muchas cosas Sí Pero bueno, hablamos de eso después Bueno, pues entonces vamos a seguir explorando Bueno ¿Te parece? Sí Vamos Camino ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulá Tienes que alimentarte bien ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar Guineíto Galletitas Y hay un bonito de jugándulas ¡Ja, ja, ja! Pero a mí A Firulá Y lo que más me gusta Es un huesito ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar ¡No! ¡Ay, qué, pero qué, qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, 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 todita Me encanta mi merendita ¡Mmm! ¡Ay! Bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho ¡Ay! Pero nada, hay como un rico huesito ¡Ah! Y le podemos echar un cachú ¡Sí, ya, ja! ¡Mmm! Todos a merendar ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Ay! Y lavense las manitas Antes de ir a merendar ¡Eh! ¡Acuérdense! ¡Eh! ¡Ah! Firulay No se muevan porque pronto volvemos Para continuar con la diversión, ya estamos de regreso Querido diario Este año decidí tomar el toro por las astas Y terminar mi educación escolar Algunos desacuerdos con la autoridad Me hicieron abandonar los estudios antes de tiempo Pero ahora, de adulto famoso Estaba resintiendo la falta de conocimiento Tenía problemas con las matemáticas complejas Y las lecturas profundas Ah, ¿están seguros que esto es chistoso? Decidí volver al colegio No alcancé a estar una semana en clases Cuando comenzó la cuarentena Y también mi martirio escolar Vamos a revisar la unidad 107 Página 342 abajo Ejercicio 2000 del libro nuevo Si en la sala era difícil concentrarse En la casa es imposible Todo lo externo me parecía más interesante Atractivo y fácil Juan Carlos, estás puro perdiendo el tiempo Vamos a tener que hablar con tu apoderado Yo soy mi apoderado Ya tienes una enorme cantidad de tareas sin hacer Efectivamente Las tareas sin hacer se agolpaban en mi pantalla Y solo conseguían abrumarme Si sigues así, vas a perder el año 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 Hasta que reaccioné ¡No! ¿Qué? Este puede ser un año distinto y difícil Pero no un año perdido ¿En serio? En estos días de guardar He aprendido a cocinar Mmm, que bien huele A tocar la guitarra Chica rica He hablado horas con mi querida mamá Es mi vida mamá, mi vida Y hasta he visto películas en blanco y negro Ese era sin duda un zombi espacial Cosas que antes no podía hacer Porque no tenía ni tiempo, ni espacio, ni concentración Y que creí que ya no me interesaban ¡Ah! En cambio yo me paso el día persiguiendo alumnos indisciplinados como tú Para solucionar mi problema escolar online Le pedí un consejo a Corchetis La primera del curso Al principio fue lo peor Anotaba todo Y preguntaba como loca por el chat Pero nadie me respondía Más encima mi hermano me molestaba Y ocupaba el computador Estaba desesperada ¿Y qué hiciste? Descubrí que la casa no es el colegio Y que no puedo exigirme ni exigir lo mismo que antes A mí me encanta aprender No hacer todas las tareas por obligación ¡Qué interesante! Incluso tuve tiempo para escribir la segunda parte de Son Pololos Se llama Ex Pololos ¿Y qué hago yo? Un alumno no tan concentrado Hazte un horario Busca un espacio tranquilo Avanza a tu propio ritmo Y asocia las tareas a cosas domésticas Si vas más lento que el resto O no entiendes algo Explícaselo a los profes Muchas gracias Corchetis Podoque ¿Quieres escuchar Ex Pololos? Más adelante Debo irme a aprender Señor apoderado Quería contarles que su pupilo Juan Carlos Podoque Ha manifestado un cambio ejemplar ¡Qué alegría! Lo felicitaré Y le daré unos días libres ¡No seas fresco payaso! Oh, está bien Este es un año distinto y más difícil Preocúpate de quienes la están pasando mal Y ve como los puedes ayudar Si tú la estás pasando mal Pide ayuda No te exijas demasiado Ni tampoco te rindas tan fácil Despierta ya llegó la mañana Salgamos a encontrar el sol Mi consejo del día Con su directora Elvira La imaginación es la capacidad O facilidad para concebir ideas Recuerden siempre, siempre Rodearse de algo que lo inspire Así tendremos una sociedad Más sana y más sabia Y ya saben A leer Para aumentar nuestro saber Hasta la próxima ¿Te gustó el viaje imaginario que realizamos? Tía, ¿lo disfrutaste? Yo estoy todavía disfrutándolo, tía Carmen ¿Y a ustedes? ¿Lo disfrutaron? ¿Les gustó? ¡Qué bueno! ¿Y recuerdan quienes nos acompañaban en ese viaje? El conductor, la tía Raisa, esta servidora Y tú, niño y niña que nos acompañan Tía Carmen También llevábamos unos alimentos ¿Qué te parece si lo mencionas? Para ver si ustedes recuerdan ¿Recuerdan esos alimentos que preparamos en la lonchera? O sea, que llevamos para el viaje Era como una forma de lonchera realmente Porque cuando uno va a viajar Es bueno siempre llevar algo para comer en el camino ¿Lo recuerdan? Sí, yo sé que sí Llevamos galletas, jugos Llevamos, si llevamos alimentos Llevamos también servilletas, vasos, platos ¿Recuerdan eso? En ese viaje imaginario ¿Están listos para escuchar a la tía Raisa? Sí, tía Carmen Tú hablabas de que habíamos viajado cuatro personas ¿Cuatro personas? Entonces, si viajamos cuatro personas Necesitaríamos cuatro vasos Si viajamos cuatro personas Necesitamos cuatro vasos Tía Raisa El niño o la niña que nos acompaña El conductor Y yo Sí, cuatro vasos Entonces, aquí yo tengo los vasos Y quiero que me ayudes a contarlo Sí, empecemos Uno Dos Tres Y cuatro También, tía Carmen, llevamos seis galletas Seis galletas Entonces, tía Si llevamos seis galletas ¿Vamos a contarla? Vamos a contarla ¿Listos? Cuenten al compás de mí Uno Dos Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Y seis Ay, galletas También, tía Carmen Necesitaríamos diez servilletas ¿Están listos para que me ayuden a contarlo? Sí Vamos Iniciamos desde el número uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy a echar esta un poquito para acá Vamos por seis 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 Agárrenlo ahí, el seis Seis Siete Siete Ocho Ocho Y vuelvo a moverla un poquito más para acá Ocho Nos quedamos por ocho Muy bien Nueve Y diez Diez Vamos a contar otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cuatro vasos Necesitamos Vamos a ver si recuerdan las galletas ¿Cuánto fue que dije que eran? Seis Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Muy bien Ahora vamos a ver las servilletas Recuerda la cantidad que eran Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Diez servilletas Muy bien Qué bien lo han hecho Gracias por ayudarnos Ahora Les invitamos a dibujar Cualquiera de esos elementos Que nos faltaron mencionar Que no citamos aquí Como por ejemplo Los platos Tía Una jarra de jugo También Podría ser Algunos dulces Mucho mejor Pueden dibujar lo que ustedes quieran Es importante Siempre Siempre Que realicen las actividades Que nosotros les mostramos aquí Y que se las muestren a mami A papi Al tío A la tía O a cualquier miembro de la familia Y si lo dibujan Lo guardan donde pilla En la caja de evidencia Para que la maestra del grado Pueda verlo Esperamos que le haya gustado Esta actividad La imaginación Junto a la poesía En un carnaval Todas las... ¿Y esa canción? Es una canción Que dice Que habla sobre la imaginación La poesía Y todo lo bonito Y los colores Y la imaginación otra vez Pero es muy bonita ¿Te gusta? Sí Y eso que no me la sé bien Qué bueno Debes de aprendértela Para cantársela A los amiguitos Ay sí Hola amiguitos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí Todas y todos Parece que están bien todos Creo que sí Porque no dijeron nada Bueno sí Ellos siempre están bien Están esperando siempre De nosotros A ver lo que le vamos a traer Sí de pin y de pom Sí Sus amigos Una cosa pom Sí dime ¿Por qué tú estabas cantando esa canción de la imaginación? Porque me gusta imaginar cosas ¿Te gusta imaginar cosas? Sí porque con la imaginación tú logras muchas cosas y puedes crear Sí 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 ¿Tú no imaginas? Sí yo imagino mucho Sí ¿Qué tú imaginas? Bueno yo me imagino a veces que estoy en la playa Ay qué bonito Sí a veces me imagino que soy grande ya Tú sabes algo pin Dime En mi casa estaban arreglando algo de la casa Y había arenas y materiales Y yo cogí mucha arena Y me puse a jugar lo mismo que tú imaginabas que estaba en la playa Y puse una ponchera con agua Y era como la playa Porque tú puedes hacer de la imaginación una realidad Exactamente Y me imagino que estoy comiendo todo lo que a mí me gusta Que a veces no está en la casa Ay pero tú te llenas mucho entonces Sí de imaginación Sí ay eso es muy bueno Amiguitos es muy importante tener la imaginación Porque con ella como dice Pong Podemos hacer muchas cosas Ay sí E incluso podemos aprender Sí mucho 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 Sí 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 Crear Sí crear Crear es La creatividad La creatividad se dispara Ay sí cuando tú imaginas letras y cantas Tú puedes hacer una canción Exactamente Qué bueno Mira ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Yo me imaginé Que yo iba a ser doctor cuando sea grande Ajá Sí yo me lo imaginé Yo también Y yo imagino ¿sabes qué? ¿Qué? Que voy a ser bombero Y ando en un camión de bombero ¡Woohoo! ¿Fuego? Sí apagó ¡Fuego! 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 ¿Te hizo parar el fuego? Sí sí Es cierto Pong Es bueno imaginarse porque así te logras una meta Puedes alcanzar tus sueños Cierto Amiguitos Empiecen desde pequeño a imaginarse lo que quieren ser cuando grandes Sí, la imaginación es muy linda y muy importante para la creatividad Así que no dejen nunca, nunca, nunca de imaginar cosas Así es, ni de soñar Cosas buenas, cosas positivas, cosas que le pueden ayudar mucho Sí, es muy importante, pues sigo cantando Consulten a sus padres, que los guíen Siempre, siempre Ustedes le dicen lo que quieren y él le dice sí, puedes hacerlo mijo Ajá, y jugar, jugar con la imaginación, jugar con los juegos imaginarios Sí, 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 imagínate que tú tienes un palito Sí Y eso es una nave, te estás imaginando que es una nave ¡Ah! Con un palito Y con el palo de la escoba yo me imagino que estoy en un caballo ¡Ay, sí! Y patatá, 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 patata ¡Ja, ja, ja! ¡Que viva la imaginación! ¡Que viva! La imaginación Junto a la poesía En un carnaval Todas las ideas Salen a volar Es tiempo de tomarnos un descanso. Regresamos en breve. 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 cerrados, ahora nos vamos a imaginar que... Pepito, te vi, tienes los ojos cerrados, digo abiertos, ciérralos. Qué perro más relajado. Bueno, vamos a imaginarnos que estamos en una playa con mucho sol, con muchas palmeras, con muchas olas, con muchos barquitos y nos vamos a imaginar que suena la música de una película de piratas. Y nos vamos a imaginar que a lo lejos, a lo lejos, viene un barco pirata, lleno de piratas. Soy un pirata, soy un perro pirata. Y entonces nos vamos a imaginar que vienen unos soldados en otro barco y le empiezan a tirar manzanas al barco pirata. Y toma manzanas. Y le tiran y toma manzanas. Y toma manzanas. Y coge otra manzana. Y tira otra manzana. Y entonces nos vamos a imaginar que los piratas cogen las manzanas y se las comen. Eso, por ejemplo, es un ejercicio de imaginación. Sí, pero nos podemos imaginar que vamos a la luna en un cohete. Nos podemos imaginar que bajamos a una mina. Nos podemos imaginar que vamos en un barco velero de paseo con papi y mami. Todo eso nos lo podemos imaginar. Es cuando tú estás leyendo un cuento y te vas imaginando todo lo que pasa en el cuento. Es como si lo hubieras en imágenes dentro de tu cabeza. Eso es imaginarse las cosas. A mí me encanta imaginar. Yo siempre me imagino que me voy de paseo con las tías, con Pín, con Pón, conmigo, con Lúa y hasta con la directora. Esa es una señora que se ve muy amarilla. Bueno, pero es la directora Doña Elvira. Así que hoy aprendimos lo que es la imaginación. Ahora, para despedirnos, imagínense que soy ese perro, ese perro pirata. Soy un perro pirata, soy un perro pirata, soy un perro pirata. Con un par sin un ojo, con un par sin un ojo, con un par sin un ojo. ¡Hasta mañana! Tía Carmen, mira. ¿Y mira la mía? Este está feliz, pero este está triste, tía Carmen. ¿Y esta cómo está? Este está contenta, así, feliz, sonriente y... ¿Ustedes saben por qué estamos mostrando esas imágenes? No, tranquilo, yo se lo cuento ahora mismo. ¿Recuerdan el viaje imaginario que acabamos de hacer hace un ratito? Sí. Sí. Vamos a imaginar otra vez cómo ustedes se sintieron. Si estaban felices. Si estaban tristes. O si estaban sorprendidos. ¿Cuál era la expresión que realmente ustedes tenían? ¿Qué sentimiento le produjo este viaje? Yo estaba muy feliz, muy contenta, porque yo me trasladé para otro lugar, tía Carmen. Comenta con papi, mami o ese adulto que está en casa, ¿cuál era tu expresión? En lo particular, mi expresión era feliz. Y la mía también, tía Carmen. Pero, ¿en algún momento te sentiste triste por el viaje? ¿Por qué? ¿Te gustaría dibujar esas expresiones, la que sentiste cuando hiciste este viaje imaginario? Sí. Vamos a dibujar en una hoja en blanco, en el cuaderno, en un papelógrafo, donde ustedes tengan disponibles... ¿Qué? ¿Cómo ustedes se sintieron? Feliz. ¿Triste? ¿Qué? ¿Sorprendido? ¿O alegre? Tía Raisa, invitemos a los niños a expresar a través del dibujo esos sentimientos. Pueden hacerlo de las diferentes formas, ya sea por trazos, coloreo, pintándola, haciendo... Pegando elementos que formen ese rostro, esa carita, ese sentimiento. O hasta por un garabateo, tía Carmen. Como ustedes puedan. No se preocupen cómo les salga. Lo importante es siempre que logren hacerlo. También, cuando usted no se siente feliz, o se siente feliz, dependiendo cómo usted se siente en el día, puede expresarle a mami, a través de un dibujo, o qué sentimiento tiene, así mami va a saber y le va a decir, ay mi amor, pero tú estás muy feliz, o está triste, ¿qué te pasa? ¿O por qué estás sorprendido? Vamos a invitarle a ver las palabras que vamos a escribir basado en esos sentimientos. Entonces, esta sería de alegría. Muy bien, la tía Ana. Carmen va a escribir la palabra alegría. Déjame ver cómo logro escribir la palabra alegría. Escríbelo, tía Carmen, después se lo muestra. Muy bien. A-le-grí-a. Alegría. Alegría. Y este sería... Y este sería... ¿De qué sería este? De tristeza. La tía Carmen ahora va a escribir la palabra tristeza. Tristezza. Muy bien. Déjeme mostrarle la palabra tristeza. Tristezza. La de arriba es alegría. Y la de abajo es tristeza. Otro sentimiento, tía Raisa. ¿Cuál sería que nos faltaría? ¡Qué expresión es! Sorpresa. Sorpresa. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Sor... Así como cuando nos sorprenden con algo y nos quedamos así. Sorpresa. Entonces, escribimos alegría, tristeza... Aquí, tía Carmen. Perdón, que no lo logró. Gracias, tía Raisa. Tristeza y sorpresa. Sorpresa. Así que ya sabes, puedes expresarte de la forma que quieras y cómo te sientas. No olvides guardarlo donde, 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 ahí mismo, en tu caja de evidencia. Imagínate que yo no soy yo, que soy un tambor que suena pom, 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 pom. ¡Tala! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, Luga Bella! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué? Adivina qué... ¿Qué? Hoy vamos a utilizar la imaginación para volar y trasladarnos a un sitio hermoso. Por eso, imagínate que yo no soy yo, que soy un tambor que suena pom, 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 y voy a viajar al lugar muy lejos. ¡Vamos a ir juntos! Sí, sí, vamos. Vamos a tener nuestros bojitos, o si quieren con ellos abiertos también, vamos a imaginar que estamos en el lugar en donde ustedes quieran. Por ejemplo, Nico y yo, vamos a imaginar que vamos a un paseo por las nubes. ¡Ay, sí! Me encanta viajar en las nubes y desde allá arriba observo todo, todo, todo mi país. ¡Mira ese pajarito que va por ahí! ¡Qué hermoso! Y mira qué asculito se ve todo el cielo. ¡Qué hermoso! ¿Qué tú llevas puestos? Yo estoy viendo que tú llevas una alfombrita mágica. Sí, esa alfombra mágica, igual que la nube, me va a llevar muy lejos, 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 lejos. Sí, y yo también estoy pensando que yo llevo también a mis primitos y amiguitos conmigo. Ah, pues mira, yo voy a montar en esta nube a mi papá y a mi mamá para que también ellos puedan viajar conmigo. Sí, y el chofer que lleva la guaguita que nos está llevando allá arriba. También, para que gocen desde arriba, desde arriba, desde muy alto, Lua. ¿Y tú sabes qué yo llevo también? ¿Qué lleva? Manitas limpias porque tengo que cuidarme siempre. Exactamente, Lua. Yo también voy a llevar mis mascarillas y voy a regalar también mascarillas a todos mis amiguitos. Mira, mira, mira de abajo cómo se ven los carros pasando. ¡Uy, mira ese elefante con esas orejas tan grandes como Dumbo! Sí, mira el bebé que le cae atrás. ¡Qué lindo es imaginar! Con la imaginación podemos ir a donde queramos. ¡Ay, sí! Amiguitos, los invitamos a ustedes también a viajar con la imaginación. ¡Imaginar! ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Adiós, amiguitos! ¡Imaginan cosas lindas y luego me cuentan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alua! ¡Mua! ¡Qué bonito es ayudar a mami y a papi en casa! Y más cuando se trata de recoger los materiales que acabamos de utilizar. Sí, deben guardarlo y colocarlo en su lugar. Recuerden practicar todo lo aprendido con un adulto, pero también con la maestra de la escuela. Que no se les olvide guardarlo siempre en su caja de evidencia. Carmen, ¿tú crees que le haya gustado a los niños las actividades del día de hoy? ¡Oh, pero ellos aprendieron muchísimo! ¡Claro que sí! Y mañana vamos a continuar aprendiendo más. Así que los esperamos a esta misma hora y en el mismo canal. ¡Nos vemos luego! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más. Mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Queremos lucir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Pón le gustó Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos A divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cuentos que reír Mañana 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 Hasta mañana Mañana Ha 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 ha